¿Conectar ese hit? ¿Es posible o no es posible? La pregunta te la hago porque al final tú tienes que decidirlo. Porque como decías Henry Ford, si tú crees que puedes o que no puedes, estás en lo cierto. Si tú le apuestas a ganar o le apuestas a perder, vas a estar en lo cierto. Porque el que le apuesta a perder, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuáles son sus probabilidades? Es las de perder. O sea, no es posible ganar un juego que estamos jugando con pensamiento perdedor. Y no te imaginas la cantidad de gente que está ya jugando el juego de sus vidas con un pensamiento perdedor y después preguntándose por qué estoy perdiendo. La única manera de tener la probabilidad, no la seguridad, pero sí la probabilidad de ganar es estando dispuesto a entrar a jugar con un pensamiento ganador. ¿Y qué es un pensamiento ganador? Es un pensamiento que se aferra a varias convicciones, entre ellas cuatro que considero fundamentales. La primera, si es posible. Es que tú decidas apostarle. Porque al final es una apuesta. ¿Sabes? O sea, al final llega un punto donde para muchas cosas es una cuestión de fe. ¿Estás dispuesto a tener fe en el proceso? ¿Estás dispuesto a tener fe en ti? ¿Estás dispuesto a tener fe en la vida? ¿Estás dispuesto a tener fe en tus compañeros? ¿O no? Al final es una apuesta. Y los ganadores le apuestan a que sí es posible. Que sí es posible, que tiene que haber de alguna manera. Porque date cuenta de esto. Mientras tú confíes, creas, le apuestas a que sí es posible, el juego continúa. La pelota está rodando. Y mientras la pelota ruede y el juego continúe, es posible anotar, es posible conectar, es posible ganarlo. Pero cuando alguien dice, no, esta vaina no se puede, ahí se acabó el juego. Y ahí ya se terminaron las posibilidades. Por lo tanto, aférrate a la idea de que sí es posible. Tiene que haber una manera. Ahora, sí es posible porque además tú decides también apostarle a otra convicción. Y es que sí hay con qué. O sea, sí es posible porque yo reconozco y me conecto con la idea de que sí tenemos con qué. Aquí sí hay talento. Aquí sí hay posibilidades. Aquí sí hay equipo. Aquí sí hay oportunidades de sinergia. Aquí sí tenemos con qué. Sí podemos porque hay con qué. No es un sí podemos en el aire. Es un sí podemos que está basado en la convicción que tenemos también por el valor de lo que somos. Que nos faltan cosas. Que no tenemos todos los recursos que queremos. Que a veces, sí, pero aún así, aquí hay con qué. Es posible, sí hay con qué. Pero hay una tercera convicción. Que lo vamos a lograr. Esto apuesta a que lo vamos. Y ahí el énfasis es en vamos. Es en el plural. Es en el equipo. Es recordarte de que el éxito no es un juego aislado. Es un juego que se juega, se gana, se vive. Es en equipo. Somos todos quienes lo vamos a lograr. Y es justamente cuando yo vaya más allá de mi individualismo, de mis egos, o de mi deseo por figurar, y realmente sobreponga el objetivo del equipo por encima de eso, que lo vamos a lograr. Porque recuerdo que si el equipo está perdiendo, ¿quién está perdiendo también? Y yo también estoy perdiendo. Porque mi única manera de ganar es cuando gana el equipo. Realmente. Ahora, hay una cuarta y última convicción que para mí es de las más determinantes de todas y es lo que más diferencia a un perdedor de un ganador. Porque todo lo anterior, si no está esta cuarta convicción, deja de tener fuerza. Y es esta. El ganador, por sobre todo, es quien decide asumir que en última instancia depende de mí. En última instancia, resolver la situación, echar adelante, solucionar el problema, cumplir los objetivos, lograr la visión, depende en última instancia de mí. Claro que sí. Depende de los otros también. Por supuesto. Somos un equipo y por lo tanto, si el otro no está jugando, eso me afecta. Pero más allá de eso, esta convicción lo que te lleva es a no verte como una víctima de las circunstancias, sino más bien como asumirte como el dueño de tus circunstancias. De que si las circunstancias están en tu contra, pues tú decides qué hacer ante eso. Y tú buscas la oportunidad para salir adelante. No te quedas esperando. Dependes de mí. Él depende de mí. El que cree y se convence de que depende de mí, no es el que se queda esperando a que venga, a que la solución la traiga, o a que se dé la oportunidad. No. Es el que sale a buscar la oportunidad. Es el que sale a crear la oportunidad. Es el que sale a que las cosas se den. A moverse. A ir tras eso que tú has decidido que es tuyo. Y es posible. Y hay con qué lo vamos a lograr y depende de mí. Simplemente recuérdate de esto. Una frase que una vez encontré en Perú. Fui a dar un taller allá a Perú y me encontré en una de las paredes, en una gran pancarta, esta frase. ¿Quieres lograr lo que aún no has alcanzado? Necesitas hacer lo que aún no has intentado.